bastante manipulado, no por personas buenas ni nada, ni nos va a hacer caso a nosotros como familia, para nada. Si alguien quiere hacer preguntas, pueden empezar, ahí creo que no sé si me va a apoyar. Y quiero dejar en claro algo, todos pueden grabar lo que quieren grabar, nadie está, aquí no hay exclusiva de nada. Yo les agradezco mucho a las personas que se han aservado a nosotros, al señor Elmer, yo le agradezco mucho porque él fue el que fue de primero, pero primeramente a la señora que es mi vecina, que es la niña Margarita, le agradezco porque ella fue la que le informó a Elmer y me informó a mí. Lamentablemente yo estaba muy ocupada del día de ayer, no pude moverme en el momento y no podía dejar un compromiso muy importante que yo tenía por irme, ¿verdad? Hacia donde él estaba, lamentablemente. Y yo quiero aclarar que a pesar de que mi hermano dice que nosotros no lo queremos, que nosotros le hemos tratado mal, cosa que es mentira, todo eso, nosotros aquí estamos. O sea, hemos estado de... justo nos dijeron y terminamos nuestras cosas y yo me movilicé. Entonces, espero que algún día mi hermano pueda reconocer eso de que... Que usted estuvo pendiente. Que usted estuvo pendiente porque a la que más le tira fuego es a mí. Bueno, vamos a ver, es que se habla señora. La señora, qué bonita la opinión de la señora, porque aún más bien tu hermano dice, admite, quiere que no hay que mantener a la gana. Sí, o sea, yo es algo que siempre... yo no estoy de acuerdo a que mi hermano le den dinero. Le están haciendo un mal en darle dinero a él. Le están haciendo un mal, lo están más aragán. Imagínese, se mantiene con la venta de dulce. Le agradezco a la señora que le detuvo la iniciativa de que empezara un negocio de dulce. Pero no solo de dulcito se va a mantener. Él tenía trabajo y qué hace él? Deja los trabajos a media, habla en mal de las personas. O sea, él ya hablaba en mal de las... él siempre ha sido... siempre le dije yo que por su lengua algo iba a pasar. Sí. Y lamentablemente se había desatado demasiado en hablar de la gente que le ha ayudado. Habla su espalda, miente, eso es otra cosa que... él es un minto más concursivo. Él miente concursivamente y lo más triste es que hay gente que le logra creer sus mentiras. Y uno tiene que saber y analizar, hey, qué está pasando, me está mintiendo. Entonces, él de verdad tiene un problema con el minto más concursivo. Pero yo le he visto, mire, yo le he hecho entrevistas a él y conmigo se ha apuntado el efecto. Mire, le voy a decir algo. Gracias a Dios, mis papás nos han educado muy bien. Hemos tratado de ser muy educados, muy elocuentes. Entonces, si ustedes pueden hablar con Guillermo, así, una plática seria, ustedes se pueden dar cuenta de que él es una persona que se puede tratar y se puede hablar perfectamente bien con él. Sino que él varía dependiendo del ambiente, de las personas que lo rodean y se empiezan a insultar, pues se le desata la lengua. Que se ve mal, ¿verdad? Se ve mal. Bueno, este es el diagnóstico que tiene Javier. Vamos a ver. Tiene toda la rata. Un producto. Dice, que estas ayudas, estas son las consecuencias, dice, de ganar el dinero. Este es un producto. Mira, ya podemos decir, como te dije antes. Yo también vi eso malo. Que hubo un tiempo de que demasiado les estaban ayudando. Este, y eso creo que es un poquito también malo, como dices tú, ¿verdad? Estar dándole tanto dinero a gente que tiene sus manos, pues, hay mucha gente que todavía está vendiendo sus cositas. Y personas ancianas, pues. Personas ancianas, personas de ya de la tercera edad que andan todavía vendiendo, recicándose. Y hay veces, este, eso que nos ha dicho ella tiene mucha razón. Tiene mucha razón y eso va también para los suscriptores. Eso va para los suscriptores, que es verdad, aprendan a sembrar. O sea, yo siempre digo que uno tiene que sembrar en buena tierra para ver el resultado. Yo sé que nadie está esperando a cambio algo, pero la gratitud, y este, uno lo puede ver reflejado. Si usted siembra el día de ahora, lo va a ver en otras personas. Y aunque usted no esté esperando, como repito, algo a cambio, pero que quede la satisfacción que hizo algo bueno y positivo. No, solamente para ganar importancia. Porque la mayoría de personas lo hace por ganar importancia. Y lo siento mucho, pero así es. Ahora, ahora están ellos en esta situación. ¿Dónde están los que decían que lo querían? No veo ni familia, no veo amistades. No veo nadie que se acerque a donde ellos. A nadie. O a alguien de nosotros. Incluso yo siempre comento en cada video de cada youtuber. Saben perfectamente bien que soy yo la hermana de Joel. Siempre me identifico, soy la hermana de Joel. Hoy hay personas que ya saben que soy la hermana de Joel. Y pues nadie ha querido escribirme o decirme algo. Por ejemplo, ahorita, a una persona me está diciendo que una persona se acercó a ti. Sí, para ayudar. Sí. ¿A dónde? Bueno, acaba lo que dice ella. ¿A dónde están los demás? Yo no estoy pidiendo carga esta cosa. ¿A dónde están también los youtubers? Miren, hay que ser... Sabemos que no es la obligación. Para nada. Para nada. Pero también nosotros hemos sacado vista de ellos. También nosotros hemos estado ahí, siguiendo el caso de ellos, cuando se casaron y todo. Ahora es de unirse, sea que hayan sido culpables, sea que no han sido culpables, nosotros tenemos que apoyarlos. ¿Por qué? Porque ellos son de la plaza. Ahora Joel y las niñas nos lo necesitamos. Sabemos, como dice ella, para que no hay nada que ver en eso, pero por ver el gozo de ella, se la caló también. Y por estar ahí, sí. Y por estar en ese momento, allí, el momento que pasó. Pero otra cosa, no, usted no, como que dijera, no sabe nada en qué cabeza... ¿Cómo le pasó en la mente a Ruth hacer eso? Hasta yo misma me pregunto eso. Y yo quiero saber. O sea, yo quisiera saber por qué ella tomó la decisión de agarrar algo que no le pertenecía. No quiero sacar... Yo ya sé que es mi propia conclusión, pero me la dejo mejor y no las digo porque puedo caer hasta mal por lo que yo pienso. Pero si lo ha hecho una vez, pudo verlo, si lo hizo en esta ocasión, no ento, pudo ver si lo que ella lo hizo anteriormente o no sé. O saber si le llamó la atención. O no, se puede hacer. Y no quiero acusar porque no soy nadie para acusarla. O sea, pero es que lo que está a la vista no necesita anteojos. Exacto, no necesitan anteojos. Entonces, sí, yo quisiera que... Bueno, ojalá y primero Dios mi hermano recapacite, tome la decisión de cambiar ya que con esto él agarre carmiento, ¿verdad? O sea, como le repetía el abogado, sí cobra bastante. Pero si no, que guarde sus días que tenga que guardar ahí. Ojalá que la señora, la enfermera, pueda contactarse conmigo. En este caso, en este niño Brian, trate la manera de contactarse conmigo. Algo pues que se pueda... Si tienen el celular, devuelven el celular, déjenlo en algún lugar o díganme y yo lo voy a recoger y vemos cómo se devuelve, ¿verdad? Pero hay que hacer las cosas bien, hay que ser honesto con la gente. A mí no me gusta la gente que miente y en el caso de mi hermano, él lo hace y este, pues... Pero sabemos que tiene una enfermedad. Así es, pero él tiene conciencia. Entonces, lo de él es algo leve, pero yo no voy a justificarlo por sus acciones. Me he dado cuenta que lo ando insultando a la gente y pues eso no es justificable que trate mal a las personas. Bueno, no tenemos mucha carga, no podemos seguir tanto, pero si ustedes quieren ayudar a Joel y a Nia Ruth, a que ella también, porque esto es un costo. Cada día hay que estarle llevando, hay que estar pagando la comida, otra cosa. Si ellos los mandan a los penales, también ustedes tienen que estar llevando paquetes, ¿verdad? Ella me estaba diciendo fuera de cámara, que también está dejando de trabajar por estar aquí atendiendo lo que es de tu hermano. Así es. Ella vela por Joel, bueno, por los dos, pero ella lo que quiere también es que la familia de la Nia Ruth se acerque y que se comunique con ella, que hablen a ver qué solución que dan a esto, pues, porque es bien feo verlo, que vayan a quedar en este penal en épocas navideñas. Sí, eso es lo más triste. En épocas navideñas, si alguien quiere ayudar, no sé si tú quieres dar tu número para que se contacten contigo o lo pueden hacer por medio suyo y como sea tiene mi número de contacto, se me puede pasar a mí la información o Don Elmer. Sí, Don Elmer, ven, danos el número tuyo por si alguien quiere contactarse de los que están ahorita para poder... Solo denos la tabla allí atrás de cámara. Es que es bien penoso, el señor es bien penoso igual que él. No, porque si vaya, por ejemplo, si yo lo voy a poner mi número, pero también si alguien quiere, recuerda que hay muchos inscriptores que quieren hacer directamente con la persona, por eso estaban pidiendo que dieras tu número. Y no pudieras con un contacto para que directamente lo hagan. Entonces sí, podría dar, voy a dar un número de teléfono, 7508, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué le olvidaré? Es que tengo dos números de teléfono, pero le voy a dar el de 7258-2256, en ese número de teléfono me pueden contactar. Así que, bueno, si él tiene una pregunta, o si ustedes saben de alguien, cómo podemos entrar o algún tipo de información o algún tipo de asesoría extra que no caería nada mal, pues yo se lo voy a agradecer. Y también si algún familiar, ¿verdad? También de la enfermera, de la enfermera, de la enfermera que pudiera llegar a un acuerdo con ustedes, ¿no? Sí, un acuerdo para que ellos no pasen ahí, porque si se llega, como dice ella, si se llega a un acuerdo, ellos pueden quedar libres el día jueves o viernes, ¿no? O sea, si no se llega a un acuerdo, ellos van a tener que pasar ya a los penales, porque ya se van a un juicio, ¿no? Ya sí. A un juicio, entonces ella dejó su número de teléfono, si ustedes quieren hacerlo directamente con ella, para apoyarlos en lo que es, este, comida y todo, o, este, si no, con Dielmer o con la youtuber salvadoreña, y nosotros le hacemos llegar las cosas a ella o a alguien. Dielmer, este, sabemos que no pudimos leer, hay muchos comentarios ahorita, no pudimos leer para que te hicieran preguntas aquí. Dice, no se escucha por el ruido, no se escucha, Elmer, no se escucha bien. María Flora, ¿eh? Un poquito, está bien tomándola a ella, este, este. ¿Ella? Solo a ella, se le puso a la otra toma. ¿Solo a ella? Vale. Dice Carmen. María Flora, ¿eh? Yo quería decirte que si los youtubers se quieren acercar o hablar conmigo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. No hay exclusividad para nada, nadie está generando aquí plata de nada, ¿verdad? Como les repito, yo le agradezco al señor Elmer, que es el que ha estado con nosotros. También a mi vecina, porque ella es la que siempre ha tratado de aconsejar mucho a Guillermo, en este caso, y también a Ruth. Entonces, si se quieren acercar, nosotros estamos ahorita aquí en el parque, vamos a estar unos minutos más. Si quieren platicar, hacerme preguntas de algo, le puedo contestar a cierto límite, porque hay una información que si no se puede brindar, ¿verdad? Yo ya casi no tengo mucha carga, y eso que está la batería con el teléfono, dice, por favor, que le van a mandar un WhatsApp, que por favor lea los mensajes. Son muchos mensajes para estarlos leyendo. ¿Algún mensaje importante, Elmer? ¿No te ha salido ahí? ¿Algún mensaje importante? Yo como soy. Ah, si son malos, leal. Y según pregunta, ¿la mamá Jessica está ayudando? ¿La mamá Jessica está ayudando? No, nadie se ha acercado al canal de la señora Jessica, para nada. Nadie está ayudando, nadie está pagando un abogado, nadie, nada. La única que se ha movido, en este caso, soy yo, acompañada del señor Elmer. De ahí nadie se ha movido, nadie se ha acercado a mí. Bueno, me están diciendo aquí en WhatsApp, porque como son tantos comentarios, no los puedo leer así, más yo que soy bien tardada. Para eso, me están diciendo que ahí están diciendo que yo estoy pidiendo dinero para ellos. Estamos aclarando que no es obligación, pero si usted quiere dar un plato de comida para ellos, bienvenido será. Porque ella está dejando de trabajar por estar con ellos, miren, le voy a decir algo, yo no estoy pidiendo dinero, Elmer tampoco está pidiendo dinero, ni ella. Pero recuerden, le voy a decir una cosa, recuerden, si ella hizo eso, sus razones tendrá por qué ella lo hizo, nosotros no sabemos, pero ella nos ha dado risa. Risa, Joel nos ha divertido con su baile, Joel ha estado ahí, nosotros hemos estado en un sofá, viendo a Joel bailar, viendo haciendo las payasadas que él hizo, viendo el seguimiento cuando ellos se casaron. Ahora, ellos están en un lugar, nadie quiere estar ahí, es un lugar tan pequeño, un lugar susto, un lugar que yo he visto en videos, en videos, como es de estos lugares, y nadie le desea el daño a nadie. En realidad, yo solamente les estoy informando, porque no quiero que se hagan especulaciones de nada. ¿Qué están pidiendo? No estamos pidiendo dinero, si quieren ustedes ayudar, ayuden, bienvenido sea, si no lo quieren hacer, no lo hagan, nadie está obligando a nada, a nadie. Pero yo solamente les estoy informando, porque no quiero que eso se haga un circo total, y pues la única que sabe exactamente la información, en este caso, soy yo. O sea que si alguien más anda hablando otras cosas, no es la información, solamente yo tengo la verdadera información. Hay quien quiere leer un comentario. Hay que disculpe, de Roberto. Dice, dice, los youtubers ya tendrían que haberse puesto de acuerdo, para ayudarle, porque son los que se han lucrado más de ellos. Así es. Así es. Eso es lo que yo trataba de decir, como dice ella, nadie se ha acercado. Yo, por ejemplo, si yo le dije a él, porque yo quería ir, pero, por la situación que hay que pasar en unos lugares bien raros, no podía ir sola. Pero yo ya me voy a hacer presente con ella, yo le voy a colaborar con algo a ella. Ella a mí no me está pidiendo, eso sale del corazón de cada persona. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice ahí la otra hermana de Joel, nos hemos mostrado, hemos llevado nuestro pan a la mesa. Pero estamos hablando de los youtubers, el que quiera ayudar, pues el que no quiera ayudar, porque no ayude, porque no es obligación, ¿verdad? Así es. No es obligación, pero tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, ellos nos divirtieron, nos divirtieron unos días, reímos con ellos. Creo que se nos va a apagar el teléfono. Nos divertimos con ellos, reímos. Todas las payasadas que Joel hace, pues, híjolo de verlo ahí, como le decía, patas largas que Joel aquí, pero se divertían, se divertían con él. Nosotros nos divertíamos con él. A mí siempre se acercaba y me regalaba una bolsita de dulces y yo, te va a regañar la Rula, decía yo, porque me están dando los dulces. No, me decía, él siempre me llevaba. Entonces, el youtubero que quiera apoyarlo, se puede acercar, tanto como a él, ahí dejó el número de teléfono a ella, si quieren sacarle una entrevista también, ¿verdad? Así es. Se pueden acercar a ella. Eso es porque nadie quiere ver a nadie. En esta época navideña, ver a una persona, y a personas que hemos visto aquí, o personas que hemos visto, que hemos convivido, si nosotros los youtuberos aquí pasamos más horas que en la casa de nosotros. Así es. Pero como dice ella, no estamos pidiendo, el que quiera colaborar, que colabore, y el que no, pues, mejor que no diga nada. Que no diga nada. Que no diga nada, porque si no vamos a colaborar, tampoco es de criticar. Así es. No somos perfectos. Si fuera este mundo perfecto, fuera aburrido. Totalmente. Aburrido. Siempre hay sal y pimienta en esto. Bueno, yo quiero decir que muchísimas gracias por darme ese espacio, pero lamentablemente yo me tengo que retirar. También el teléfono, ella no quiere. También el teléfono, ella no quiere. Pero muchísimas gracias, gracias por los buenos comentarios, después me voy a tomar el tiempo de poder leerlos. Y pues, ahí está mi número de contacto. Y cualquier cosa pueden hacerlo con ella o con el señor Elba. De verdad, yo les agradezco mucho por su apoyo. ¿Vas a leerlo? Por todo. Sí. ¿Quieres leerlo? Dice de Stephanie Portillo. El señor Dimas y el Atilio y muchos han dicho de sus amigos y hoy donde están. El señor Dimas se me acaba medio de acercar. Está aquí en boca. Este, pero, ahorita déjole. Ahí me voy a disculpar, pero esto es en vivo y yo me dejo que retirar. Ven, ven, ven. Entonces, ahí cualquier cosa. Cuídense. Este, este. Yo tomo contacto. Perdón. Ya le voy a entregar algo a él. Vaya, está bien. Gracias. Bueno, se van porque ahí está el Uber. Ahí está el Uber ya y lo vienen a traer. Ahí está el Uber, este. Ahí está el Uber.